Prácticamente cerrando las actividades del año 2012, la Asociación Academia Superior de Taekwondo viajó a Brasil. El motivo, un Open Internacional que demostró el lugar en que se encuentra corriente en el desarrollo de este noble arte. Revivimos ese momento. Estuvimos en Brasil participando del sexto Open Internacional de Taekwondo. Participaron Paraguay, Brasil y Argentina. Nosotros fuimos más de 60 competidores de acá de Corrientes Capital y también escuelas del interior. ¿Qué ocurrió allá? Y fue un torneo fuerte, muy lindo. Fuimos con 33 cinturones negros. Además de competir, hicimos una exhibición por pedido de los brasileros, donde mostramos un poquito nuestras virtudes técnicas con el taekwondo. Quiero destacar, por sobre todas las cosas, la convivencia, la experiencia social, la convivencia. No solamente con nosotros mismos, sino con los mismos brasileros que nos juntamos anterior al torneo y después del torneo también con los paraguayos. Nos fuimos a un parque acuático muy lindo. La competencia estuvo muy linda. Todos los grupos se destacaron. Y por sobre todas las cosas, se destacó el equipo del club de regatas. El primer puesto por equipo lo ganó regatas. Llevó ocho competidores. Fue la delegación más numerosa dentro de nuestra mega delegación. Y obtuvieron 15 medallas. Así que muy contento. Quiere decir que el taekwondo de corrientes respecto de Brasil y respecto del Paraguay está en un excelente lugar. Sí, sin faltar la humildad. Siempre Argentina está en taekwondo. Está un poco más arriba en el nivel técnico que ella y corriente en particular. Bueno, estamos contentos por esta nueva experiencia. Ya estamos invitados para el séptimo Open, que se va a hacer el año que viene también en Santa Rosa, que es la ciudad del estado de Rio Grande do Sul, donde se hizo la competencia. En un estadio bonito, en un colegio alemán. Da Paz se llama el colegio. Y bueno, también te paso como noticia que un mes antes de Brasil estamos invitados para el primer Open de Montevideo, Uruguay. Que se va a hacer el año que viene. Que va a ser una contienda un poco más fuerte porque ahí ya van a participar, aparte de los brasileros y los paraguayos, los uruguayos y los chilenos. Más Argentina, que vamos a ser cinco países compitiendo en taekwondo, que es lo que nos gusta hacer a nosotros. Gracias por estas lindas noticias. A ustedes por darnos siempre el apoyo y la cobertura para que la gente sepa lo que hacemos con el taekwondo.